Sí, mira, primero que nada agradecerles por este espacio que me brindan para poder conocer un poco de mí, poder conocer mi trabajo, pero sobre todo hacerles saber en primer lugar que a este equipo yo fui invitado por Raúl Arias, él fue mi técnico en San Luis cuando yo fui jugador de fútbol, después a la postre él me había invitado a dirigir un equipo de segunda división cuando yo me retiré, tengo siete años aproximadamente preparándome para hacer, ya vengo dirigiendo equipos de tercera división, segunda división, primera A en México, tengo un diplomado de psicología deportiva, un coaching de alto rendimiento y mi invitación aquí al equipo de Achuapa también fue por parte de Raúl Arias, él me invita a participar como asistente y a la postre se da la opción de que empiece el inicio de la categoría especial, yo me hago cargo, me sigo haciendo cargo de la categoría especial, también entreno a la categoría especial y la dirijo, dirijo a los dos equipos. Cuando Raúl presenta, pues le dan las gracias, yo automáticamente presento mi renuncia porque él me trajo y yo me debo a él, entonces yo ya había renunciado, él me pide de favor que yo me quede, yo le dije que yo no me quería quedar porque él me traje, porque luego se prestan malos entendidos. Le comentaba y me dijo, no, necesitas quedarte para seguir con lo planeado, con lo que ya tenemos planeado y realmente yo no le he modificado nada al equipo, el equipo ahorita está dando frutos de lo que ya se venía haciendo, de lo que venía haciendo con Raúl, realmente no eran malos resultados ni malos partidos porque no entraba el gol nada más, no se daban los resultados. Lo único que cambió es que los resultados se empezaron a dar, pero no quiere decir que lo que él estaba haciendo estaba mal, para nada. He aprendido durante muchos años que el error que cometen muchos entrenadores cuando dan de baja a alguien que sí lo estaba haciendo bien, es llegar y modificar y hacer mil cambios y yo voy a jugar como Pep Guardiola y voy a jugar como el Bayern Munich y quieren hacer un buen de cambios y modificar y resulta que no pasa absolutamente nada. Yo solamente le he dado continuidad a lo bien que se venía haciendo porque realmente Raúl dejó un gran equipo y me he basado en ello y al final los resultados se están dando. La aventura que tuvimos este partido contra Municipal, la gente pues no se entera, realmente no se entera. Salimos nosotros en la mañana con un ligero desayuno, realmente los jugadores no habían desayunado prácticamente nada, llevamos un lunch muy ligero y el camión se descompone en plena carretera, tuvimos que agarrar un camión de esos de transporte, que iba haciendo paradas, le tuvimos que dar un dinero para que nos llevara directo al estadio, llevamos al estadio todos apresurados y bueno, al final se sacó un buen resultado. Como usted menciona, Cardoso fue mi compañero, fuimos compañeros en Toluca, 10 años, yo le aprendí mucho a él como jugador, hoy me toca tenerlo como rival y le sigo aprendiendo muchísimo, le sigo aprendiendo a todas las personas que llevan más tiempo dirigiendo que yo y con humildad lo digo y esos resultados y lo reitero y confirmo que el equipo que dejó Raúl es un gran equipo. Yo solamente, como tú dices, puse algunas cositas, mi sello, pero muy poco. Hay cosas que todo entrenador tiene su librito, todo entrenador ve diferente el fútbol, en su mayoría yo tengo muchas similitudes con Raúl en cuestiones de cómo miramos el fútbol y sigo marcándole para pedirle consejos, no dejo de tener comunicación con él y aparte la idea de quedarme es porque la verdad nos costó mucho trabajo armar el equipo de la especial, nosotros terminó el torneo, nos quedamos, no tuvimos vacaciones, nos quedamos, no hicimos absolutamente ninguna salida a México y me he dedicado a entrenar al especial también, termino de entrenar a la mayor y empiezo a entrenar al especial y en las tardes me voy con algunos jugadores al gimnasio porque los traigo todo el día, estamos generando una cultura que nos dimos cuenta que realmente en México la tuvimos hace 40 años, hoy aquí se padece de muchas cosas, pero también hay una oportunidad muy grande de trascender y humildemente lo digo, hay muy buen material en Guatemala, hay muy buenos jugadores, la verdad y solamente nos hemos dedicado a trabajar y gracias a Dios en la especial vamos de superlíderes, el equipo mayor ya está empezando a ganar, los resultados están acomodando las cosas. Pues interesantísimo, una curiosidad Adrián, el Arias suyo después de García, ¿tiene alguna relación familiar con Raúl por el Arias? Sí, fíjate que al final él es mi tío, yo inicio mi carrera en Toluca y después de tener 7 años de carrera profesional, ahí lo conozco y sé que es mi tío, o sea, vamos, porque luego mucha gente va a decir, ah, ese tío por eso fue jugador de fútbol, no, 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 para nada, yo conozco a Raúl y sé que es mi tío después de tener 7 años de jugador profesional en Toluca y desde ese entonces tenemos una amistad muy padre. No, fantástico, comunidad de profesión y aparte de la familiaridad. Me llamó la atención con lo que ha mencionado Adrián de lo de Cardoso, que con razón fue el abrazo al final en el trébol del partido. Sí, ya fuimos compañeros en Toluca durante 10 años, un excelente profesional, un excelente jugador, de verdad que yo el tiempo que lo tuve de jugador era de los tipos que se quedaba a entrenar ahí, a entrenar en la definición, un tipo profesional entregado a su trabajo, por eso logró lo que logró en México y a la postre era una maravilla tenerlo como delantero en el equipo porque era el que la mandaba a guardar y tuvimos una época muy bonita en Toluca. ¿Y usted y sus compañeros evitará con Hernán Cristante atrás que anotara al rival? Sí, teníamos un equipo muy, 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 muy bueno, la verdad, y el que entrara lo hacía muy bien, o sea, era un equipo muy importante, 10 años nos aventamos una época muy bonita en Toluca, a mí me tocó ser campeón tres veces, Cardoso más, yo salí, él se quedó más tiempo en Toluca, yo me fui a la América y así estuve en diferentes equipos en México. Algo muy importante ya que nos está compartiendo Adrián, eso del 2x1, como decimos por acá, de dirigir al especial que anda allá arriba, arriba, y lo de tratar de sacar adelante al equipo mayor. ¿Realmente qué ocurrió con eso del especial y que uno de los jugadores que usted utilizó allí después apareció en la banca del equipo mayor y ahora ha originado una protesta de estapa con el que empataron a cero ahí en el Manuel Aliza y que hoy incluso su presidente, el licenciado Francisco Chico Cepeda, tendría que presentar pruebas de descargo para desvanecer eso? ¿Qué pasó? Pues mira, eso ya lo tendrá que resolver él, pero lo que sí te digo es que hoy ya le ganas a un equipo que tenía ganas de morirse, de ganas de poderte derrotar y al final de cuentas, pues si no te pueden ganar en el partido, ya es de que ya inventan de... tosió, tiene COVID, estornudó, tiene COVID, se tiró un pedo, tiene COVID, o sea, ya cualquier pretexto es... nosotros tenemos que quedarnos con esos compuestos. Al final de cuentas, si fue un error administrativo, eso no me corresponde a mí, lo tiene que arreglar la directiva, yo me aboco y me centro en dirigir, porque realmente es difícil poder hacerlo, todo es difícil poder estar en todo, o sea, llevar, en la especial llevar la preparación física, ser auxiliar, ser director técnico, checar los cambios, si hay doctor, si es esto, si es aquello, o sea, uno tiene que estar en todo, en todo, en todo, y alguna se te va. Pero si te digo que se ganó cabalmente en la cancha, y se ha demostrado que hay material en el equipo de Atropa, y hay muchos, como dicen ustedes aquí, hay mucho patojo con mucha calidad. Algo muy importante, ya la evaluación de la batalla que tiene directa en el acumulado con el equipo de la nueva que va abajo, y ustedes casi atrapando a Sorolá, la segunda vuelta estará como que el término que se usa va a estar que arde. Sí, va a ser un torneo todavía, un torneo muy aparte, o sea, nosotros tenemos que enfocarnos realmente en salvar la categoría, lo demás llega por sí solo, tenemos que vivir nuestro presente, la hora es, esa chuapa le toca antigua, no podemos estar pensando qué hace Sorolá, qué hace Ixtapa, qué hace la nueva Concepción, no, a nosotros esos, sí nos importa, pero no realmente no nos preocupa, nos ocupa que nosotros podamos mejorar nuestro rendimiento físico, podemos mejorar la conjunción del equipo, y que la confianza de ganar, lo que te genera ganar, que eso realmente no lo dejemos ir, y que de a poco vayamos mejorando nuestras expectativas, y mejorando el nivel individual, porque eso mejora el nivel colectivo, entonces en esa parte es donde tenemos que meter el pie a fondo, y no quitar el acelerador en la parte mental y física, y prepararnos el día a día, porque hoy empezamos a tener frutos de lo que te dije que venía ahí haciendo Raúl, y no nos podemos confiar, porque todavía quedan 11 partidos, y tenemos el domingo que viene, tenemos una final más. Y en el papel de hombre en el fútbol, ahora como técnico, antes mucho tiempo como jugador, y prácticamente como mexicano, ¿cuáles son sus análisis a esta altura, y conclusión de lo terrible vivido en la Corregidora de Querétaro, donde usted habrá jugado muchas veces, y que pues ahí tiene titular de un medio que usted conoce perfectamente, que es Mediotiempo, que dice en helicóptero trasladan a 12 ríos de Latras hasta Guadalajara, otro titular dice giran 26 órdenes de aprehensión, y se realizan 21 cateos por pelea en Querétaro, y el titular principal a esta altura dice, barras de Liga MX no tienen control, y adoptan símbolos de narcoviolencia, tremendo eso. Pues muy triste, muy triste porque yo fui jugador de Querétaro, a mí me tocó una época donde Querétaro no calificaba en 60 años, y me tocó, fíjate, me tocó precisamente, a mí me tocó jugar en Querétaro, y me tocó que Cardoso fuera mi técnico, Cardoso fue mi técnico, y ese año calificamos por primera vez después de 60 años, y hoy ver, mirar ese tipo de cosas, y sobre todo cómo se mancha nuestro fútbol, es lamentable. Yo estoy en contra de que se desafilie el equipo, pero por regla, y por obvias razones, pues se tendría que hacer, pero no estoy a favor porque se quedan sin trabajo jugadores, empleados, jardineros, todas las fuerzas básicas, las categorías que están abajo del primer equipo, o sea, él se vuelve muy muy complicado, pero sí estoy en contra, en contra, de las barras, o sea, eso, eso, yo siempre, o sea, realmente, son personas que, se la viven pidiéndote dinero, para chupar, para tomar, para sus pasajes, yo estoy a favor de la gente que va a apoyar, porque una cosa es ser aficionado, y otra cosa es ser hincha, los hinchas van a estar ahí, solamente a molestar, si ganas, si está bien, si pierdes, es de la chingada, pero, al final de cuentas, todo eso, todo eso, termina manchando, en nuestro fútbol, lo digo como mexicano, es lamentable, porque en vez de que, estemos en el ojo del huracán, con cosas positivas, ahora nos ven, como un, como unos matones, unos, unos violentos en el estadio, niños corriendo, o sea, hay muchas cosas muy tristes, y es lamentable, lo que sí es que se le tiene que poner, todo el peso de la ley, a las personas involucradas, porque eso no puede, no puede pasar, la verdad, es muy, muy, muy lamentable. Pues muchas gracias, Adrián, por esta charla, antes de la práctica, de hoy, y que, pues siga consolidando, su proyecto, dos por uno, en este caso, con la especial allá arriba, y sacar de donde, quedó, de la etapa anterior, al equipo superior, encantado de saludarlo. El LICS, acompaña a la población guatemalteca, en cada momento de su vida, desde donde estés, el LICS, está presente, gracias a ese pequeño aporte mensual, que los guatemaltecos realizan, todos los afiliados, tienen derecho a recibir, la atención médica adecuada, y el apoyo monetario, en casos especiales, los empleados felices y sanos, son más productivos, Instituto Guatemalteco, de Seguridad Social, y el LICS. Instituto Guatemalteco, de Seguridad Social, de Seguridad Social, y el LICS. Instituto Guatemalteco, de Seguridad Social, y el LICS. y el LICS.